El secretario estatal de la CEDETUS en el estado, Carlos Ríos Castellanos, dijo que en cuestión de recursos de la federación aún se están en etapa de negociación, pero dijo que ya se tienen avances al respecto. Señaló que esto buscará el poder obtener recursos para reforzar los programas de vivienda tanto en Cozumel como en todo el estado. Nos han dicho que es probablemente que sí, pero independientemente de eso, nosotros por instrucciones del señor gobernador y deseos también del presidente municipal y apoyo, no solo deseos, vamos a terminar esas casas. Bueno, son 300 viviendas que cuestan alrededor de 180 mil pesos, más o menos cada una de ellas, entonces estamos hablando de una cantidad de grandes cita de dinero, más de 50 millones de pesos. En ese sentido, la mayoría se está absorbiendo entre el estado, el municipio y los propios ahorros de los beneficiarios, que también han mostrado mucha disposición y comprensión ante la falta de los recursos federales. Hay unas políticas nuevas que están implementando y donde este rubro no está dentro de los recursos que han contemplado para estos primeros años. Estamos viendo la manera en que sí podemos lograr algo, pero realmente las políticas federales van por otro camino en este momento. Bueno, nosotros estamos atendiendo a nivel lotes, lotes con servicios y la vivienda, estamos llegando a alianzas con grupos privados, desafortunadamente porque no tenemos, insisto, todavía el apoyo de la federación. Bueno, sí está el apoyo, lo que no están son las políticas todavía, pero estamos llegando con grupos privados para seguir impulsando la solución a la demanda de vivienda del estado. Desde luego, Cozumel es prioridad. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.